Para mí, los mediocampos ganan estos partidos y eso se vio, se vio en este partido, porque ¿cuál es la diferencia? Para dicen que tiene tremendo triplete, ese triplete de ellos es increíble, imagínate Neymar y Mbappé por las bandas, pero no tenían... Agresivo, es agresivo. Agresivo, pero no tenían un Thiago, Alcántara, no lo tenían para ese pase de la muerte. Ese pase adelantado que abre la defensa. Lo que pasa es que París dependió demasiado del talento individual de Mbappé y Neymar. Oye, ahora que dices, Thiago, Alcántara, parece que está sonando para el Liverpool. Aparentemente, cuando recibió el trofeo, hizo el baile de Jordan Henderson, muy parecido al que hizo él cuando Liverpool recibió el mismo trofeo, hace un par de años, y todo indica que él se quiere ir para Liverpool, está tratando de llamar la atención de Liverpool. Y sabes que este Wayne Rooney, una figura del Manchester United y de Everton, básicamente dijo, no, que no se vaya para Liverpool. Si ese hombre se va para Liverpool, nadie va a poder parar Liverpool. ¿Qué ha dicho los fanáticos? ¿Qué se ha dicho alrededor de Liverpool? Los fanáticos están desesperados, por lo menos los fanáticos que están en Twitter. Una vaina que no he visto, estaba comentando fuera del aire con Cedric Gale, que obviamente también fanático de Liverpool, como lo soy yo. Estaba comentando que no hemos visto un desespero para un jugador desde que se rumoraba que Liverpool estaba interesado en Van Dijk, y la razón es que yo creo que con Thiago, y quizás Guti está en desacuerdo conmigo, pero yo creo que con Thiago Liverpool es el mejor equipo del mundo.